Ahí corre el parado por River, se adelanta, centro cerrado, el primer paro comienza a hacer esta... ¡Gooooooool! ¡De Bostar! Lo hizo Leonardo Acosta, extraordinario el centro, el primer paro, apareció Leonardo Acosta y terminó metiendo el frentazo sobre el parante zurdo del arquero Casanova y allá fue, muy bueno el centro, pero muy bueno el cabezazo cuando quizás muchos creíamos que Fini empezaba a animarse, que iba sobre el barco del sastre bueno allá acabenció el cabezazo de Cota, que ingresó en la primera parte con una valiente porque estaba emocionado en que era el titular y este como suplente entró para cambiar el partido y a los 15 minutos de este segundo tiempo Cota, 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 vestido elegante como el sastre ¡Bostar River en la cabeza de Cota por el primero! ¡Aquí en Capurra! ¡Gana el equipo de Turral de Borrocerra! ¡Fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo! Y la pelota parada había ayudado Fenix en el primer tiempo, no había llegado el gol en la primera que tuvo el equipo de Boston River de pelota parada para aprovechar la altura de Leonardo Acosta terminó ganando en el medio del área chica cabezazo, en el primer palo ubicada, perfecto al lado del segundo palo, 1 a 0 gana Boston River, había arrancado mejor el segundo tiempo y ahora lo tiene con un gol La pelota es larga, 45 cumplidos, hasta los 50 vamos, atención va buscando a Armeta Rodríguez, tranca a Camilo Núñez, busca a Rodrigo Pérez ya tira la boca hacia arriba, está recuperando el Sabre Machado mira que la hizo a Armeta Rodríguez, que tranca, la termina perdiendo y le va a quedando a Oshaba, el equipo de Boston River va buscando, va a levantar el centro escenario, busca, está, 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 está el equipo de Boston River, lo hizo a Armeta Rodríguez, la pelota terminada sobre la botta derecha y Pedra que la había peleado, se había intentado la fuerza en fonda él dentro fue el segundo palo y una soya de tocas dentro del área le quedó a Borja, le quedó a Barja, que solamente tuvo que empujarla y sobre las marchas coloca el segundo de Boston River y ahora el equipo Sasa, el equipo de Turralde termina de cerrar la tarde noche aquí en el estadio Capurro, Boston River gana 2 a 0 ¡Papá! ¡Barja! ¡Papá! 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 ¡El corazón del equipo de Boston River! ¡Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo! Se había perdido ya completamente en el medio de la cancha y ganaba la dividida Boston River y ganaba físicamente y los cambios fueron claves ¿Y por qué fueron claves? Porque gana la pelota pedra por derecha se mete hacia adentro, gana por el lateral derecho y le gana Puentes que no pudo hacerle frente a esa piedra que es el jugador brasilero esto el medio machado tenía para definir solito la termina viciando pero la suerte que tiene Boston River en este partido del otro lado estaba Bruno Barca para conectar, para poner la pelota al lado del golero el 2 a 0 y con esto Boston River se lo lleva con esto Boston River queda dos puntos de la punta en el torneo de apertura las prendas Gracias.